Ante los hechos ocurridos en el día de ayer, donde un hombre es interceptado por un sujeto que le disparan cuatro veces en el pecho, mientras se encontraba en una esquina sentado, el Departamento de Policía del Magdalena Medio ha manifestado que la víctima quedó en el sitio herida, siendo trasladada al Hospital Regional del Magdalena Medio, cuando fallece horas después. Resulta lesionado con arma de fuego el señor Gersen Mitchell Cruz Cardoso, que en momentos se encontraba sentado en vía pública sobre la carrera 34 y donde es interceptado por un sujeto que le dispara y huye del lugar. Asimismo, el ciudadano fue remitido a un centro asistencial y posteriormente fallece debido a la gravedad de sus lesiones. Según información suministrada por la Policía Nacional, Jerem Mitchell Cardoso, de 30 años de edad, ya había sido capturado varias veces años atrás. La víctima había sido capturado en el mes de junio por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Asimismo, había sido capturado en la desarticulación del GSO la 52, por orden judicial por los delitos de tráfico de estupefacientes y homicidio. Igualmente, por tráfico de estupefacientes en el año 2012. Una vez se conoce el hecho por parte de la Policía Nacional, se desplaza y se acordona el lugar de los hechos, buscando cámaras de videovigilancia y realizando todas las actividades necesarias para dar con los responsables. Las autoridades han manifestado que se priorizará este caso para esclarecer sobre los responsables del hecho.